¿Hay que tirarle piedras al sistema desde adentro o desde afuera? Desde afuera es fácil, pero muchos que están tirándole piedras al sistema desde afuera una vez que entran se acomodan al poder y no salen más y les encanta el viajar en primera a una final de copa en Europa o ir a ver torneos de tenis o sentarse a comer frutillas con crema en una final de Wimbledon o poner el culo en un asiento refrigerado de una primera de British Airways o de Air France y está bien, es aceptable, es normal que pase eso que alguien que le tiró piedras al sistema una vez que está dentro del sistema no quiera volver a tirarle piedras al sistema desde afuera me ha pasado, se los cuento y ahora voy al tema, me ha pasado últimamente he tenido ingratas sorpresas y decepciones de gente que fue compañera, que fue caminante en esto de tirarle piedras al sistema y una vez dentro del sistema utiliza la daga de la traición para cortarme la garganta desde atrás pero no importa, porque eso es harina otro costal y eso pasa al ámbito psicológico y acá no están las cuestiones personales sino que están las cuestiones, diría, generales y a esto es lo que yo voy y voy a apuntar ahora y les voy a contar bueno gente, se está poniendo linda la historia porque Fantino critica a Ruggeri porque este audio es claramente para Ruggeri porque Ruggeri no se pone a favor de él Fantino está con un conflicto evidentemente le dan pero no le dan está pero no está, dice que va a estar y después lo sacan como ya adelanté, Fantino está excluido de ESPN a Fantino le da bronca que algunos sean del sistema cuando él, estando en ESPN, es parte del sistema o habiendo estado hasta hace 5 minutos tengo un consejo para darles Rubet es un criptocasino en línea con más de 2.800 tragamonedas juegos en vivo y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes ingresá a rubet.com te dirigís a la ventana de promociones y agregá mi código Flavio 2001 para entrar al programa de beneficios también podés jugar en las salas exclusivas de Rubet en las que podés apostar en vivo a la ruleta y diferentes mesas de blackjack por ejemplo voy a entrar a la ruleta y voy a apostar unas fichas al 5 rojo a ver si ganamos solo necesitas tu tarjeta de crédito para comprar cripto ingresá a depósitos, comprar cripto y empezá a apostar no te olvides de usar mi código para obtener acceso instantáneo al programa de beneficios y recordá si vas a apostar hacelo de manera responsable debés ser mayor de edad y contar con una buena jurisdicción legal ahora con Rubet no te tenés que mover de tu casa para divertirte en el casino yo he quedado fuera nuevamente de los lugares de discusión futbolera y ustedes me dirán y bueno pero quedás afuera porque querés no, no quedo afuera porque quiero quedo afuera porque no me llaman entonces la gran cuestión a analizar acá es Fantino es el sistema o no es el sistema porque Fantino cuando yo saco a la cancha el informe de los marginados de ESPN en esta ocasión otro marginado por el canal de Mickey y ni más ni menos que Alejandro Jorge Fantino al otro día publica estas historias de Instagram que el 31 de mayo arrancaba con un nuevo programa en ESPN entonces desde cuando Fantino se siente fuera del sistema hasta hace un tiempo lo era pero hasta hace poquito Fantino tiene que definir él yo lo entiendo porque no es algo de un día para el otro Fantino debe ganar muchísima plata o ganaba muchísima plata porque no sé cuál es la situación contractual de él con ESPN porque supuestamente arrancaban no sé si lo echaron pero él debería ganar un montón de plata entonces decidirse a salir del sistema ¿qué es esto? acá una camarita ustedes, yo no es fácil no ganás la misma plata en YouTube que ganás en ESPN entonces lo primero para decir que tengo porque ustedes saben para mí sería mucho más fácil agarrarme, abrazarme a Fantino pegarle a Ruggeri pegarle a ESPN lo vengo haciendo acá la gran cuestión es ¿de qué lado está Fantino? porque Fantino apunta algo que está bueno vos Ruggeri cuando no estabas adentro del sistema desde el show del fútbol le pegabas a Rondona le pegabas a todos ahora que sos parte del sistema ya está te acomodaste ahora viajas en 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 primera ahora y la verdad es que Fantino también viaja en primera jugar en ESPN es viajar en primera es estar cómodo por eso él se tiene que definir tal vez error mío tal vez no estoy suficientemente preparado y tal vez no sé de fútbol para que el sistema en el cual trabajo no me llame a discutir las cuestiones del día a día futbolera o sea mi sistema me tiene trabajo en lugares de poder periodístico deportivo pero no estoy en el día a día el poder el poder te hace ver lo que el poder quiere que veas y te hace decir lo que el poder quiere que digas hace 15 días a Fantino le preguntaban en un video de Instagram que opinaba de Carrosa y que opinaba de mi y Fantino dijo esto un programa con Azaro y con Carrosa los quiero y los banco los dos tanto a Flavio Azaro como a Carrosa los dos tienen dos huevos como un como un avestruz me van me gusta los bancos me caen bien son de los míos el soldado Azaro es de los míos y Carrosa tuvimos punto de laburar alguna vez vamos a laburar junto con Pablito cuando ya me echen de todos lados voy a laburar con ellos voy a tirar bomba para todos lados pero no me importa nada podría decir lo mismo que mencioné en ese Azaro sincero pero voy a analizar un poco más la situación a ver es él el que se tiene que definir es él el que está jugando con quien está adentro y está afuera quizás lo que está haciendo es negociando para que lo vuelvan a llamar porque si no ya está loco salite del sistema si la gente te compró a vos Fantino como periodista deportivo y analítico y bajador de línea y conductor de programa deportivo a full en el show del fútbol porque lo que hacía antes en Mar de Fondo era un entretenimiento un programa de la concha de su madre de los mejores que vi en mi vida pero Fantino era el que compró a la gente es el Fantino guerrero del show del fútbol el antisistema el que iba en contra de Rondona el que iba en contra de Angelisi el que iba en contra de los que otros no van en contra nunca el que iba en contra de los periodistas el que señalaba a los periodistas que a él no le gustaban no el D.E.S.P.N. el D.E.S.P.N. era un Fantino versión Herbalife entonces él se tiene que definir él tiene que decir loco bueno miren yo estuve adentro del sistema yo fui del sistema el sistema me expulsó o el sistema me echó o el sistema o me enojé con el sistema pero él no está todavía de acuerdo con lo que quiere porque es esto que les digo porque no es fácil salirse porque ganás mucha guita estando dentro del sistema porque es un esfuerzo venir poner la camarita adaptarse no sabés cuánta gente te está mirando acá no hay nadie que te maquille nadie te dice qué genio que sos cuando entrás a un estudio te pagan poco o menos que en la tele porque tampoco me voy a hacer el pobrecito a nosotros nos va muy bien ahora definite Ale definite y es lo que lo que les decía en el azaro sincero escuchen a ver desde ya que es lindo que un tipo que tiene la ascendencia de Fantino que tiene una historia como Fantino para mí que arranqué laburando en la televisión con él guardé un buen un buen recuerdo que dice que me quiere lo único y Alejandro hacelo ahora plata no te falta dale ale dejate joder plata ya más o menos te acomodaste hacelo ahora ¿por qué tienes que esperar que te echen de la televisión? hacé ahora un programa conmigo y Carrosa hacelo no necesitas que te echen de la televisión porque si no pareciera como que Alejandro lo dice no estos dos dicen lo que dicen porque ya están más allá del bien y del mal no decimos lo que decimos porque también somos como vos Ale vos vas al frente vos decís cosas que otros no dicen vos te revelás ante el corporativismo del periodismo dale Alejandro renuncia y espina a hacer un programa conmigo y con Carrosa es más o menos lo mismo es obvio que Alejandro va a explotar en algún momento es obvio a él no le dieron el lugar que él cree que merece entonces no hay mucho más no hay mucho más acá o Fantino sale del sistema o es el sistema porque ¿qué pasó en estos 30 días que iba a arrancar con su programa y no arrancó? que nos cuente ¿qué pasó? ¿por qué no arrancó? ¿saben por qué no arrancó? yo se los digo porque lo dejen otro de los marginados de ESPN porque Fantino estaba afuera de los programas de opinión lo que le iban a dar era un programa de entrevistas y él todo bien con las entrevistas le debe gustar hacer las entrevistas pero él sabe que el bacalao periodístico donde se mueve de verdad el periodismo lo que él lo motiva no está en las entrevistas está en la opinión política futbolera de la corporación a él no le gusta ser un pollo viñolo que se sienta ahí y esconde los dedos en una taza a él le gusta ir al frente le gusta golpear la mesa le gusta poner a los guerreros arriba de la mesa bueno pero también le gusta a los otros también a él le gusta la primera clase Roland Garros la crema sí obvio que también le gusta entonces que se defina y si se define ah mierda que jugador tenemos en el en el terreno outsider obvio obvio ojalá venga esa competencia yo quiero competir contra Fantino no quiero competir contra jugadores de débiles no venía fuera del sistema pero venía en serio a mí me echaron del sistema porque acá la gran cuestión es si está enojado porque lo echaron o está enojado por cómo es el sistema o sea porque si no lo hubieran echado se iría en el sistema es es muy interesante porque aparte él cuando estuve en ESPN sacando algunas cositas no fue el Fantino auténtico él se empezó a exacerbar cuando empezó a ver que lo corrían pero van a la cancha por ahí estás ocupado y yo no a mí no me invitan ¿sabes lo que pasa? que yo no estoy visto acá como un periodista deportivo acá me ven en el canal la gente del canal si te dicen honestos un showman el tipo que viene a hacer la gracia se va a la una de la mañana en cualquier momento me ponen a comprar las camionetas pero no pasa nada agradece que te dejen estar al aire el año que viene y estaremos las dos en frente agradece que te dejen estar al aire porque no tuve nunca o no me caliento y digo las cosas como me caliento me tocó me duele pero está bueno que él tenga esa duda está bueno está bueno y él en parte también dice que 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 está en duda porque él juega con esto de me echaron no me echaron voy a estar al aire no estoy al aire entonces por eso digo no será una jugada que él hace para que piensen que está enojado y cuando Fantino está enojado no es lo mismo que esté enojado Marianito Clos que Fantino para Juan Cruz Ávila no sé si está del todo bueno tener ese enemigo entonces yo creo que él por ahí está mandando guardito como para que digan la puta madre si se enoja el teloco que hacemos lo dejamos adentro o lo dejamos afuera este afuera es un peligro adentro en parte también es un peligro porque en cuanto no le da lo que él quiere no actúa como actúa el pollito como Sotile en los últimos tiempos bastante crítico cuando había alguna cosa que no me gustaba la selección la decía y mis editoriales iban y volaban y ustedes saben que no me como ni una y si tuviese que decir algo violento lo diría y si me echaran de este lugar por decir algo que no guste o violento por el tono no tendría ningún problema como el turco irme a otro lado pero en este caso voy a decir lo que siento de Escaloni Escaloni no se te ocurra moverte un ápice de donde estás este es el camino seguí así nada muevas seguí así dejá que los boludos te peguen hablen tenés el 90% del periodismo deportivo tirándote bombas quiere decir que vas bien el problema sería si estuviesen el 90% hablando bien de vos está buenísimo esto está buenísimo Rogeri siempre fue el sistema gente porque Rogeri estaba en el show del fútbol porque no lo convocaba Rondona él se moría por ir a la selección argentina entonces es lo mismo él no deseaba ser un antisistema él era un antisistema porque el sistema lo expulsó porque cuando él era parte ¿qué hacía Rogeri? ¿qué revolución hacía Rogeri? cuando fue parte del sistema durante los 90 los 80 era uno más Rogeri y cae en el programa del show del fútbol porque no lo convocaba Rondona si Rondona lo convocaba se metía ahí adentro se ponía el busito de la selección y cerraba el culito se sentaba al lado de Maradona que es lo que él quería y cerraba el culo esa es la aposta ¿saben por qué a mí me echan de Teicé? porque me echan de arriba porque me echa el poder real como dice Ducaten Seiler saben perfectamente cómo es no me vengan con chamuyo o estás adentro o estás afuera yo probé gocé de las mieles del sistema un año y medio y así me fue yo ya sabía que en algún momento me iba a expulsar eso pero probé acá nadie está diciendo hay que ser impoluto ¿quién es impoluto? pero no me cuenten la cambiada Ruggeri contó la cambiada Ruggeri se hacía el guapo pero en cuanto lo metieron adentro de 10 pies hace lo que le dice el Juan Cruz Ávila y hace lo que le dicen por la cucaracha Bataglia 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 boca a boca a boca ya sabemos cómo es la historia el que se tiene que definir es Alejandro porque si no es igual Fantino en este momento es igual a ellos salvo que él diga loco me voy con este jugueteo dije ¿cómo es la canción? ¿cómo es esto? que un ratito soy un ratito no soy está bueno está buenísimo este partido que se está jugando en los medios me encanta me encanta me encanta yo prefiero tirar piedritas así como estamos tirando así desde un canalcito chiquito antes de tener que estar sentado ahí esperando a ver para dónde hay que ir midiendo todo lo que decís todo lo que decís a mí dame esto a mí dame esto ¿quedará en Alejandro ir en contra del sistema o ser parte del sistema? él tiene todos los condimentos para ser un antisistema ¿qué hará? ¿se animará? porque él juega el día que me echen ¿cómo el día que me echen? no, boludo ya está o sea eso lo puede pensar un pibe que está arrancando a ver pero vos ya está Ale vos estás salvado económicamente y si no estás salvado no necesitas lo mismo que se necesita cuando tenés veintipico de año dale animate 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 porque sos bueno para eso para el otro hay un montón para el otro hay un montón para decir quiero que pierda la selección y después abrazar a Messi y todas esas chupadas que hacen hay un montón ¿qué da en vos Alejandro? hoy sos el sistema para saltar del sistema tenés que dejar de coquetear que estoy que no estoy que si Alejandro te sacaron te echaron y vos lo sabés yo lo conté te echaron porque vos no querías eso vos no querés la notita vos lo que querés es los muñequitos el hoy voy a hablar del presidente de Colón no sé eso querés vos vos querés eso pero como todos también querés vivir bien y te gusta la guita vení boludo vení sentate a la mesa sentate a la mesa de los que estamos afuera de verdad y los chupa un huevo estar adentro no jugamos con esto de me llaman no me llaman afuera afuera sos outsider o no sos outsider queda en vos